aquí continúo de esta forma aquí estoy haciendo un poquito más mi trabajo más rápido de esta forma en el siguiente pongo un cristal cortado vamos a adelgazar nuestra cuerdita para que entre un cristal cortado si no entra esa buscamos otro bueno, dentro vamos a continuar fijemos si las cuerdas van hacia afuera de esta manera seguimos igual que bonito trabajo nos está quedando vamos a continuar cerramos y siempre la piedra hacia arriba también esta ahora vamos a buscar la siguiente línea para que acomodemos y lo hagamos doble ok así como entró vamos a sacar las cuerdas hacia afuera en el siguiente un cristal del número 10 vamos así a adelgazar nuestra cuerdita y vamos a seguir buscando un cristal que entre en algunos pueden estar más cerrados hay unos que entran demasiado forzados pero si entró vamos a continuar miren a ver si vamos a sacarlo muy bien continuamos trabajando todas nuestras piedras van hacia arriba y aquí miren aquí lo importante ya vamos a terminar vamos a terminar lo que es el siguiente paso vamos a buscar la cuerda cuál es la que sigue para cerrar y dejar nuestra piedra hacia arriba aquí lo importante es que vamos bien vamos a hacerlo de esta manera yo sé que aquí ya quedó un poquito más junto pero vamos a buscar la siguiente cuerda estas dos y vamos a pasarlas en la que sigue que no se nos pierdan nuestras líneas aquí este ya casi ya casi lo cerramos vamos doble ahora lo sacamos hacia afuera y en el que sigue vamos a poner un cristal cortado yo sé que es un poquito más complicado pero va a quedar muy bonito este guarache vamos a poner un cristal cortado vamos a buscar uno que entre este entra pero un poquito forzadito vamos a recorrer vamos a cerrar así la sacamos hacia afuera y vamos a cerrar con la línea miren ven la línea que del otro lado vamos a cerrar aquí para formar nuestro círculo así ahora buscamos la línea para cerrar del otro lado para hacer esto miren así ok así cerramos y vamos a continuar vamos a buscar la otra línea y la cerramos ahora de este costado a ver si no la regamos y la hacemos mal porque aunque ellos sepan de otras maneras a veces también pues suele suceder que me llegue a quedar mal miren miren aquí ya me quedo ya lo cerramos y ustedes deben de checar que les quede la mitad de cuerdas de un costado y la mitad del otro aquí le vamos a acomodar una piedra un piecito que aunque no sea del lado que es la plantilla vamos a ver que nuestro guarache nos haya quedado bien miren vamos a tratar de quitarlo de la base de donde lo tengo de apoyo y vamos a continuar yo sé que que tal vez que es diferente pero miren se ve muy bien miren ok yo sé que no es la patita del lado que debe de ser pero se ve muy bonita entonces vamos a tratar de que que nuestro trabajo nos quede súper súper bien aquí lo que les voy a mostrar en el siguiente paso es que vamos a empezar a tejer ahora de diferente manera aquí vamos a trabajar de otra manera de otra forma vamos a continuar yo sé que va a ser un poquito más complicado también igual para mí porque le estoy mostrando en la forma que yo trabajo y a explicar es diferente vamos a hacerlo es tómalo de abajo y vamos a a tejer así de esta manera vamos a ver y ahora pasas la la base a la mano y le tejes con la otra la otra cuerda miren así otra vez tomas la cuerda de abajo haces el nudo y luego y luego pasa la cuerda que tejiste hacia arriba y tejes con la otra y formas el nudo tómalo de abajo tejes y ahora viceversa así haces el otro nudo ok tómalo de abajo tómalo de abajo haces el nudo y ahora lo volteas y haces el otro nudo con la otra cuerda y así te debe de ir quedando unos pasteloncitos o unos cuadritos vamos a tejer el nudo ahora toma la cuerda otra y haces de nuevo el nudo ahora aquí lo importante es cómo te va a quedar a ver vamos a seguir aquí como ya está formado nuestro nudo ahora vamos a tomar esta cuerda para hacer una línea hacia abajo es uno y dos ahora vamos a ver de qué lado está formado el cuadrito a ver si aclara ok así y vamos a seguir tejiendo una línea tomando las cuerdas de tal manera para que quede formado nuestro cuadrito y vamos a tejer la línea hacia abajo a ver vamos a tratar de que nos quede nuestro cuadrito es esta ahorita les voy a mostrar ese cuadrito que se forma y que vamos a ir tejiendo en nuestra línea ahorita les voy a mostrar miren a ver si puedo ese es el cuadrito que se forma y esta cuerda es la que vamos a tejer en esta de arriba y luego la que sigue ok vamos a tejer en la línea vamos a tejer esta cuerda y la que sigue y entonces nuestro nudo van a ir tomando forma según como ustedes vayan dándole la distancia o tejiendo entre más más líneas como podría yo decirles para que se note la diferencia otra vez vamos a tejer lo mismo que hicimos anteriormente vas a tomar la cuerda de abajo vas a hacer el nudo y ahora volteas y echas el nudo con la otra así tomala de abajo así es el nudo ahora con la otra vuelves a hacer otra vez el nudo la cuerda así ahora vamos a hacer otra vez la línea y vamos a empezar con esta ahora vamos a empezar hacia arriba o más bien hacia abajo la línea de esta forma y ustedes deben de checar que el cuadrito les quede formado y deben de poner la cuerda de tal forma que el cuadrito no se deforme miren así así voy a tejer del otro costado y ahorita les voy a mostrar cómo vamos a cerrar nuestros guaraches chau y y y y y Gracias. 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 Vean que aquí continúo. Continúo con el mismo paso. Se ve muy bonito este nudo. no lastima ni nada queda muy muy bonito vamos a seguir vamos a continuar así de esta manera vamos a hacer nuestras propias ideas para que se vea muy bien así nada más vamos a ver qué cuerda es la que vamos a tomar para que no se nos deshaga nuestro nudo que quede muy bonito así de esta manera miren qué bien solo vemos que el nudo es el que vamos a o cual cuerda o la que vamos a tomar para que no se deshaga nuestro nudo y ver cuántas líneas necesitamos también para para cerrar nuestro huarache vamos a ver a ver vamos a checar es 1 2 3 4 vamos a poner igual vamos a hacer cuatro líneas después 1 2 3 4 y lo que vamos a hacer aquí ya me andaba yo pasando vamos a desatar este nudo para poder pasarlo por nuestra orejita de nuestro huarache y que nos quede súper bien a ver estas cuerdas así como yo las tengo aquí lo que vamos a hacer es pasarlas por nuestro huarache de esta forma aquí vamos a continuar y haciendo la línea para que nuestro huarache quede abrazado de nuestra orejita de aquí de esta forma ok a veces no quiere micel aclarar la imagen vamos a tratar de que nos quede un poquito mejor de esta manera y aquí lo que vamos a hacer es hacer doble línea así como estoy trabajando de este costado lo voy a hacer del otro lado para que no se me pierda la forma la idea que le estoy dando para que ustedes trabajen y tengan su su huarache bien y vamos a hacer doble línea para reforzar nuestra plantilla de aquí y vamos a tejer todas las líneas todas las cuerdas en esta para formar una línea así de esta manera ok de esta forma ojalá se note así como estoy trabajando aquí voy a trabajar del otro costado y les voy a mostrar en el siguiente vídeo cómo vamos a cerrar en la parte de atrás para hacer nuestro huarache ya completo y que no tengamos errores va entonces hasta aquí ya les mostré el nudo y vamos a cerrar en la parte de atrás